Esta es la historia de Caen, grande como el Ande. Entre cerros verdes y montañas, en el valle junto a la quebrada, surgiste pueblito de mi alma, como gran cultura milenaria, pintados todo de rojo, tus antepasados fueron, unos muy bravos guerreros, ay jaen de mis abuelos, la estela y el monolito, bajo el corco vao, encierran tu historia grande, como todo el Ande. ¡Suscríbete al canal! Cerros llenos hay de cafetales, un valle con pueblo y arrozales, el cielo azul que es testigo, de generaciones ancestrales. Acá muros combativos, presentes siempre están, el futuro será nuestro, te lo prometemos ya, por nuestras arterias corre, tu sangre inmortal. Por nuestras arterias corre, tu sangre inmortal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!